Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición ya del nuevo curso. Para nosotros hoy sábado 3 de septiembre empieza el curso y aunque hemos estado aquí todo el verano, bueno, pues seguimos teniéndoles que contar muchísimas cosas. Esta semana, por ejemplo, ha sido una semana de mucha cifra, así que vamos a intentar poner un poquito de orden, porque claro, hemos conocido el IPC de agosto, 10,4, el adelantado, ya veremos luego al final, pero vamos, más o menos viene siendo lo mismo. Hemos conocido el malísimo dato de la inflación subyacente, que es la que no tiene en cuenta ni la energía ni lo más volátil, con lo cual eso es estructural y está en el 6,4. Hemos conocido ayer viernes el desastre del mercado laboral, o sea, es que se han perdido prácticamente, por unos pocos, 200.000 empleos, nada menos que 270.000 en un solo día. El paro también ha subido, lo ha hecho en 40.500 personas y eso sí, hemos tenido una mejor noticia, que es la de que definitivamente Sánchez, imitando por fin o copiando por fin la propuesta del Partido Popular, pues ha decidido así por sorpresa y en una entrevista matinal y tal, o sea, ¿para qué va a hablar con nadie ni se lo va a decir? Es que yo creo que no lo saben ni sus ministros, pero bueno, ha decidido bajar el IVA del gas, del 21 al 5%, lo podía haber hecho hace mucho, de momento son tres meses, se guarda la cartita para luego, cuando esté más cerca de las elecciones de mayo, pues decir que a lo mejor enero y febrero también, y así te parece que tiene contento a todo el mundo, pero lo que demuestra es que está haciendo las cosas a trompicones, que va al día, que le importa una higa si la gente lo está pasando mal o no, que solo le importa el voto, ir bien a las elecciones, ir saltando los días, descontándolos del calendario y tal, y que lo demás no le importa nada, porque si le importara realmente la inflación, si estuviera preocupado porque millones de familias no llegan a fin de mes, hay gente que la hipoteca ya no le salen las cuentas, no puede hacer la compra que hacía, ahora viene la vuelta al cole, la gente no puede consumir, la gente no puede comprar, si le importara realmente eso, cogería el presupuesto, reduciría el gasto público, que es lo que presiona la inflación, sobre todo el gasto ineficiente, reduciría el gobierno, habría puesto en ese decreto famoso que no ha servido para nada, porque ya la gente, las empresas y los particulares venían ahorrando energía, obviamente, a lo mejor no por ideología, ni por ecología, ni por nada, bueno, vale, pero reducía su consumo porque no lo podía pagar, pero bueno, por ejemplo, podría haber puesto, oiga, pues el Falcon solo se va a utilizar en casos extremos, no sé, hacer algo, dar algo de ejemplo, que estás pidiendo sacrificios, bueno, pues no, vale, bueno, mientras tanto, ¿qué pasa? Pues que las empresas lo están pasando fatal, y ya da igual, grandes, pymes, autónomos, micro, la gran industria que está lanzando un SOS, las fabricantes de coches, las cerámicas, las que hacen pavimento, las que, bueno, o sea, ya están cerrando plantas, están cerrando plantas, ¿qué está haciendo el gobierno? Nada, le importa una higa, como digo, si cierran empresas, si no cierran, si los autónomos se van al desastre, bueno, pues es lo que hay, él va al día, él va al día, ahora vamos a ver, vamos a hablar nosotros aquí también, a ver qué esperamos del martes, ese famoso debate que va a haber entre Sánchez y Feijó, que bueno, yo creo que anunció lo del IVA del gas, pues para fastidiar a Feijó, ya ves, o sea, en vez de que sea una cosa positiva, una cosa que fuera una medida, pues que conociéramos todos al mismo tiempo y tal, o sea, ¿para qué quieres fastidiar el debate a Feijó? Pero si no se trata de eso, se trata de que estamos fatal, fatal, de que este país se va, es que han salido los datos del IPC de agosto del resto de Europa y somos los que más tenemos de los grandes, porque claro, si nos queremos comparar ahora con Lituania y Estonia, pues vale, pero hombre, de las grandes economías, la que más inflación tiene, la que aún no ha recuperado en los niveles prepandemia, la que tiene más paro, que han salido también los datos de paro de Eurostat, y está usted ahí jugando para ver si el debate me sale o no me sale, ahí con las triquiñuelas y tal, bueno, vamos a hablar de todo esto y de alguna cosa más seguro que surge por el camino. Economía para todos con Carmen Tomás. Bueno, hoy están aquí María Vega, que se incorpora, que ha estado de vacaciones, no así Fernando, que ya es un clásico aquí en agosto. Con las filas cargadas. Muy bien, bueno, los dos siempre tienen las pilas cargadas, así que me van a ayudar hoy mucho, porque como les digo, hay mucho dato, pero luego lo que hay que buscar es lo que hay dentro de ese dato, lo que significa, realmente, de qué estamos hablando, si estamos hablando ya de tendencias, por ejemplo, el asunto del desempleo, vamos, de la creación de empleo, o del paro, estamos hablando ya de una tendencia preocupante, que no es que nos preocupe solo a nosotros, es que ya lo están hablando los empresarios, los organismos, con cualquier servicio de estudios que hables, o sea, hay una tendencia clara a la desaceleración, porque la economía está más fría que nada, y lo dijo la IREF, que este trimestre iba a ser de crecimiento negativo, o de crecimiento, bueno, pues este es el resultado, claro, ya hemos visto en julio, que el paro había aumentado, ahora vemos que en agosto, otra vez, y además, oye, con ese dato muy preocupante, que por cierto, ya lo habían adelantado, ¿cómo lo verían ya, Escribá y Díaz, que ya empezaron a soltar, ¿eh? Bueno, el día 15, lo que pasa es que lo del día 15, ellos lo empezaron a hacer, cuando los datos les acompañaban para su argumentario, y ahora a ver cómo hacen, yo creo que lo del día 15, de adelantar los datos de la seguridad social, va a desaparecer en poco tiempo, pero bueno, si los datos son muy preocupantes, el gobierno se ha aferrado, a que agosto suele ser un mes tradicionalmente malo para el empleo, aunque el verano pasado nos decían, que gracias a su gobierno, y a sus políticas económicas, pues todo iba fenomenal, y a mí el dato que me parece muy preocupante, es el que destacaba la COE, ayer el viernes, en un comunicado muy duro que hizo, y es que el último día de mes, pues este 31 de agosto, fue el día de la serie histórica, en el que más destrucción de empleo se ha producido, 270.000, entonces, solo en un día, es un dato demoledor, luego, por otro lado, la propia COE recordaba, que desde abril, se viene revirtiendo, la tendencia del empleo, y es ahora, cuando va a empezar la prueba de fuego, de la reforma laboral, porque la reforma laboral, pues necesitaba un recorrido de un año, para que veamos si funciona, si no funciona, la de Fátima Báñez, superó las pruebas, de los periodos, de bajo crecimiento, y debilidad económica, que vinieron después del 2012, porque se demostró, que el empleo, pues se resistía mejor, y ahora, pues vamos a ver, si con esta historia, de los fijos discontinuos, y con estos cambios, que se han hecho, pues realmente, funciona, o no funciona, así que bueno, pues es una buena noticia, que de aquí a las elecciones, por lo menos, vayamos a saber, si la reforma laboral funciona, y tiene mala pinta, la verdad. Bueno, lo de los fijos discontinuos, porque claro, no son parados, hoy, 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 he oído, no sé, si fue hoy o ayer, ya, madre mía, con todo el mes que llevamos, pero, un directivo de Ramstad, ha comentado, que, el peligro, es que, esos fijos discontinuos, están, a lo mejor, tienen cuatro o cinco contratos, en el mes, quiero decir, que eso es un fijo, un fijo, o sea, eso lo puedes equiparar, a un indefinido, a un tal, una persona, que le haces cinco contratos, que diferencia hay, entre que te hagan, cinco contratos al mes, como fijo discontinuo, o cinco contratos de obra, o temporales, o no sé qué, yo es que no veo la diferencia, y sin embargo, el otro, era un parado, si te mandan a casa, pues eres un parado, y ahora, si te mandan a casa, eres un fijo, bueno, fijo en tu casa. Yo creo que ese bate, el ciudadano inteligente, lo ha sabido distinguir, a pesar de que algunos nos intenten liar, nos van a llamar, a mí me llaman catastrofista, por decir lo que decimos, pero yo ayer escuchaba, por ejemplo, a un ex sordo, a un ex sordo peligroso liberal, ¿no? Es decir, que los datos de empleo no eran buenos, y sobre todo, los datos de seguridad social no eran buenos, la tendencia es preocupante, julio, agosto, podría haber sido peor, porque se ha cerrado mes, a miércoles, el 31 ha sido miércoles, mucha gente ha alargado, hasta este domingo, pero hubiera sido peor la cifra, si el día uno hubiera sido el otro día, ¿no? Bueno, datos... Se hará el cinco, se producirá el cinco, un día pésimo. La pérdida de empleo, claro. Datos preocupantes, seguimos a la cola de la Unión Europea en desempleo, a la cabeza, perdón, seguimos a la cabeza en desempleo juvenil, el drama español otra vez vuelve a emerger, desempleo larga duración, esto me toca muy personalmente, tengo un familiar en desempleo, de larga duración, mayor, de 55 años, y la situación es alarmante. Esto no, esto lo podemos comentar en tertulias, pero hasta que no lo vives en primera persona, entonces me niego a escuchar y a asumir discursos positivos como los que he escuchado en boca de escriba, y que nos llamen alarmistas, pues no tiene ningún sentido. Y ojo a lo que viene, porque decía María, la reforma laboral, la reforma laboral está concebida para otro periodo, es que esto ha cambiado, la guerra ha cambiado todo, todo, entonces el periodo que viene después de verano es muy peligroso, entonces dices, la COE, no, es que no, son antipatriotas, les llamaba Yolanda Díaz, no, por no colaborar, mucho cuidado a las decisiones que se toman, mucho cuidado a esa subida del SMI, y mucho cuidado a lo que pueda venir si Putin acaba cerrando el gas, que restablezca el gasoducto en Nord Stream 1, pues es una noticia que puede ser temporal, ojo al invierno, otoño-inverno que puede venir. No, eso lo que demuestra, luego hablaremos mucho del gas, eso lo que demuestra es que como tiene la llave, pues la llave la abre y la cierra, según le va a ir conmigo, ahora lo ha cerrado tres o cuatro días con el rollo de que la está manteniendo, la abre, la cierra, ahora os dejará respirar una semanita y luego la abro, la cierro y así nos va a tener. Una puntualización solo que seguro que Fernando está de acuerdo conmigo, pero es verdad que la guerra ha cambiado el escenario, pero también es verdad que ya en la pandemia nos estábamos recuperando peor que el resto de Europa. Quiero decir que veníamos arrastrando una serie de problemas que, bueno, pues claro, cuando ha estallado la guerra y se han incrementado los problemas energéticos, pues ha desbordado al gobierno, pero lo veníamos arrastrando ya desde el año 2020, que fuimos el país que más perdió en términos de PIB y somos de los últimos en recuperarnos ya de antes. Creo que esto es importante señalarlo y recordarlo porque nos están intentando vender que todo es fruto de la guerra en Ucrania y la situación que traíamos ya y que venimos comentando aquí en este programa pues era preocupante. Es que las empresas ya estaban muy tocadas, estaban muy tocadas, no habían recibido la ayuda necesaria, se les había abandonado a pesar de que no hacen nada más que decir los miles de millones que han dado, pero ¿a quién? Pero si es que luego que levante la mano el que haya recibido un euro, pero si lo único que han hecho es darle una patada a las deudas a las cotizaciones de la seguridad social, darle una patada al pago de los impuestos, pero no es que la gente luego ha tenido que asumir varios pagos a la vez, o sea, si un horror, los delicos, los ICO, si no los pueden pagar ahora los ICO y ahora ya no puedes pedir dinero porque el precio ha subido un montón y ¿de quién va a pedir ahora un crédito? Claro, se está demonizando al empresario y el gobierno, empezando por Sánchez que es el principal culpable, está intentando hacer que el empresario de este país es, por ejemplo, y cito alguno, Ana Botín o Sánchez Galán, que parece que gana Ana Espuerta, sino que lo citó con nombres y apellidos en el Congreso de los diputados. Antes de irnos de vacaciones lo citó, pues parece que, pero no, este es un país de pymes, 98 y pico por ciento, pymes que les va a costar pagar el recibo de la luz, no solo en agosto, septiembre, les lleva costando muchos meses, pymes que si les subes el salario mínimo van a tener que hacer un sobreesfuerzo y a lo mejor no pueden y tienen que tomar decisiones drásticas, es decir, es muy peligroso ese discurso de Sánchez que es electoral, es que estamos en campaña ya, es electoral y va a seguir así hasta final de año. Ya, pero el presidente puede tener el discurso que le dé la gana pero la realidad es tozuda, o sea, ya no es solo que España es un país de pymes que lo es por supuesto y de autónomos y de micropymes si es que estamos hablando de que el comercio, la hostelería, no sé qué, pues son dos, tres, cuatro empleados, uno, dos, o sea, si es que eso es España. Luego España tiene unas cuantas grandes empresas, pocas, nos gustaría que tuviera más y luego tiene algunas industrias y oye, es que las industrias están lanzando un SOS al gobierno, o sea, ya no es el autónomo, ya no es la pyme, ya no es el comercio que le haces apagar las luces, le haces comprar una puerta, le jorobas con trabas de todo tipo, le subes las cotizaciones, no, es que ahora ya estamos hablando de que para cuatro industrias que tenemos no hacen nada, no hacen nada, o sea, han lanzado un auténtico SOS, están cerrando plantas, plantas están cerrando. Es que por ejemplo la medida de bajar el impuesto al gas no ayuda a la industria que utiliza el gas porque la industria ya se iba, se lo podía deducir, entonces es una ayuda financiera pero no es una ayuda real, y es verdad que la industria pues viene reclamando un plan, ya se están produciendo ERTEs, con lo cual también lo vamos a ver pronto en términos de empleo y la situación de la industria es muy delicada y además es preocupante que, y esto me lo decían el otro día en el Consejo General de Economistas, pero es verdad que tenemos ahora el diferencial frente a Europa del turismo, que hasta ahora el turismo había ido mal por la pandemia y la industria pues había ido mejor a pesar de los problemas de la cadena de suministro. Ahora por fin pues España podía acotar distancias con la Unión Europea gracias al impulso del turismo que ha vuelto a funcionar y que en nuestro caso pesa más, pero ni siquiera lo vamos a aprovechar porque como no se están poniendo en marcha las políticas adecuadas, no se está ayudando como es debido a los sectores y se está demonizando todo lo que es inversión empresarial pues no ayuda y además es un poco paradójico porque Pedro Sánchez había prometido una recuperación económica basada en unos fondos europeos para los cuales había pedido a las grandes empresas que coinvirtieran con el Estado y ahora lo que hace claro no, pero es que ya le han dicho mire, que olvídese que no quiero dinero porque ha puesto usted tal cantidad de burocracia si es que lo ha dicho hasta la Ford o sea, más empresas pero la Ford le ha dicho a Sánchez que no quiero el dinero que no, o sea, que me da igual que es que no se puede hacer estos pliegos de condiciones para poder acceder a una ayuda una de las industrias más quejosas digamos del desastre que son los fondos europeos es la automovilística no solo la Ford porque pregunten la SEAT cómo está ¿y cuánto era el PERTE? el PERTE del automóvil si eran miles de millones 9.000 o 10.000 claro, y está el maraña burocrática que muchas renuncian otro problema hay en la industria de los microchips que parecía que íbamos a ser Taiwán o Corea del Sur al contrario esta semana se ha producido una reunión de Sánchez con el consejero delegado de Samsung buscando desesperadamente que las industrias la industria del microchip invierta en España porque han dicho que nana hay de la China entonces bueno pues es una situación delicada y ojo a lo que puede pasar porque yo yo he escuchado a nadie calviño varias veces decir una cosa y que suceda la contraria por ejemplo con la inflación dijo que en marzo había tocado techo y ha pasado justo lo contrario y esta semana han dicho que la industria no se va a tocar no se va a recortar en consumo de gas mucho cuidado con eso porque si Europa exige llegar a un tope a un recorte el 7% vale ahí estamos beneficiados y salimos ganando respecto a otros países pero lo primero que se va a tocar es la industria electrointensiva papelera textil etcétera si eso pasa hay regiones que viven de esas industrias por ejemplo la comunidad valenciana por ejemplo la Cataluña Cataluña también entonces bueno mucho cuidado es que yo yo temo mucho a este otoño y me arriesgo a que me llaman catastrofista bueno estás empezando a pasar de catastrofista a traficante del miedo acuérdate esta me gusta más Sánchez nos llamó traficantes del miedo a los catastrofistas y que detrás de nosotros hay intereses espurios etcétera traficante del miedo a mí me está empezando a gustar más que catastrofista que eso es más de zapatero esta es más novedosa por lo menos bueno tremendo en medio de todo esto no quiero irme de aquí porque tiene mucho que ver el asunto de los salarios ha habido una movida esta semana y la pasada también con día los sindicatos que si yo te voy contigo que si te apoyo que si no sé qué luego rectifico luego no sé qué el caso es que están encantados de que los sindicatos salgan a la calle y monten el pollo o ahora imagínate o sea ahora montan el pollo cuando no han montado el pollo en años pero bueno vamos a ver el pollo cuánto da porque a mí me parece que UGT y comisiones tampoco es que tengan mucho arrastre ya a estas alturas no tienen mucho arrastre ni tampoco tienen tantas ganas de meterse con este gobierno cuando tienen allí una infiltrada o aliada como Yolanda Díaz pero bueno pero aquí es para meterse con los empresarios sí contra la COE los malos son aquí los empresarios que no quieren subir los salarios porque consideran que es que la mayoría de las empresas no puede es que la COE no son las empresas de España a ver si nos enteramos ya de una vez o sea COE representa a muchas empresas pero la mayor parte de las pymes los comercios los autónomos están en otra galaxia entonces claro si tú les obligas a subir los salarios cuando todavía ni se han recuperado les estás metiendo cada día una traba nueva les dices que tienen que subir los salarios con el IPC y claro de dónde lo sacan bueno aquí tenemos un problema muy gordo porque tenemos a Yolanda Díaz de campaña electoral pues haciendo eslóganes electorales para su plataforma que no arranca y al final pues lo que tiene que hacer esta mujer que es vicepresidenta del gobierno y ministra del trabajo es trabajar por el empleo no has dicho nada tú no has dicho nada es algo obvio lo que he dicho pero aunque sea algo obvio es que no está siendo así es que ya está de campaña azuzando al diálogo social y lo pidió este viernes la CEO y dijo por favor no crispen más porque bastantes problemas tenemos como para que encima se crispe la mesa del diálogo social y para que se crispe la negociación colectiva la subida del salario mínimo interprofesional que propone el gobierno está afectando a la negociación de los convenios colectivos que se están negociando entre los sindicatos y la patronal y que es una negociación bilateral en la que el gobierno no debería entrar y está afectando la subida del SMI porque claro si el SMI sube por encima de lo que muchos convenios tienen estipulado para los trabajadores pues todo va para arriba con lo cual al final lo que está haciendo es taponar que esos trabajadores que a lo mejor ya podrían tener un 2% o un 3% o lo que se hubiera pactado en ese convenio además pues no les llegue eso por no hablar de lo que supone pues eso que al final en tan poco tiempo porque porque es que desde 2018 hasta ahora es que se ha disparado el SMI en España ¿no? entonces esta subida que es próxima al 40% en tan poco tiempo pues las empresas no la han podido absorber tienes que dejar tiempo a las empresas para que puedan absorber estos costes y luego una cosa precisamente cuanto más cosas ligues al IPC más calientas el IPC esto de la segunda ronda entonces ¿por qué no hablan también ellos de lo que va a suponer para los funcionarios y para los... porque claro eso también lo dicen los empresarios y digo usted no hace nada más que dar órdenes aquí a nuestros trabajadores pero usted es el gran usted es el gran empresario de España claro porque al final tiene 9 millones de pensionistas y 3 millones de funcionarios o poco más dice oiga pero si usted tiene más empleados o más salarios que pagar que todos los empresarios juntos entonces ¿usted qué va a hacer a ver con los funcionarios y los pensionistas? no lo dicen no lo dicen amigo es el aselamanga que se reserva el gobierno bueno lo tiene que reflejar ya por escrito en el proyecto ley que presente María Jesús Montero de presupuestos digo a final de este mes tiene que reflejarse pero es un aselamanga que se están guardando bueno yo creo que a ver aquí pensiones se van a ligar por IPC sí o sí aunque al PP le veo más posicionado con el Banco de España ya Hernández de Costa ha dicho que esa medida bueno pues a lo mejor había que revisarse pero veo al gobierno convencido y muchas veces le vamos a hablar a este programa ¿por qué no gasta el gobierno ese extra recaudación que va por 18.000 sí ya deben dar por 18.000 para pagar las pensiones pero bueno vamos a ver unos pensionistas que salen de este año pues a dos velocidades decía María sobre el conflicto que hay con la COE yo he visto al PSOE rectificando a Yolanda Díaz le he visto una desautorización yo creo que los medios no la han destacado adecuadamente pero Sánchez ha salido a defender claramente a la COE y todos los ministros del PSOE entonces bueno Yolanda Díaz evidentemente está en campaña no le está yendo muy bien por cierto su proceso de escucha pues yo he visto algunas fotos de esta semana en Lugo con un escenario como era lo de Mateo y el de la guitarra o sea bueno ella está en campaña pero hay que medir mucho efectivamente lo contaba María no es que la COE se levante de la mesa a mí me insiste por cierto la COE que repitamos que ellos no se levantan de la mesa lo que pasa es que los sindicatos están tensando tanto la negociación que no pueden llegar a un acuerdo es imposible bueno yo creo que aquí imperará cordura creo que hay todavía un seguro ahí que se llama Nadia Calviño y que no alejará al aseo de la mesa de negociación porque tiene mucho que hablar el problema es que la negociación el salario mínimo interprofesional hace unos días es que el problema es que la pero la modelo la anterior la modelo es que el pacto de renta soy muy escéptica porque es una negociación en la que todo el mundo va a perder pero es que como vas a imponer una pérdida a las empresas y una pérdida a los trabajadores sin que pierda toda la masa salarial que depende del Estado que son funcionarios y pensionistas es que al final un pacto de renta es un pacto del país es que volvemos a los años de los pactos de la Moncloa debería incluir pensionistas debería incluirse el Estado es decir señor Sánchez ayer por cierto circuló una foto de todos los secretarios de Estado que hay es que hay más de 50 secretarios de Estado o sea hablamos de los ministerios pero es que es una maquinaria hágame un esfuerzo ya no digo el Falcon que bueno vale es el chocolate pero eso es un gesto de estoy pidiendo un sacrificio vamos a hacer nosotros algo y que el ciudadano vamos a reducir el gobierno vamos a recortar gasto vamos a no usar el Falcon si no es necesario sobre todo para mandarlo vacío que me lleve a mí a un tramo que cuesta 100 euros en una aerolínea y luego mándalo vacío otra vez a Madrid hombre un poquito de el propio gobierno el propio gobierno pide un pacto de rentas pero el propio gobierno no está interesado en alcanzar un pacto de rentas con los precios disparados decirle a la gente ya hemos pactado que no se van a subir los salarios más que un 2% cuando la inflación está en el 10% es que no es popular y como vivimos en una época de marketing político todo el día y lo vamos a ver el martes que Feijóo va a insistir mucho en el reparto de esa recaudación extra para deflactar la tarifa del IRPF que eso no es inflacionario le va a dar a la gente como una especie de porque a mí lo de darle a la gente dan un cheque de 200 euros no porque le vas a tener que dar no devuélvele lo que es suyo lo que es suyo que le has cobrado de más por la inflación y que te lo has quedado tú que aquí el que realmente ha tenido más beneficios caídos del cielo es Hacienda habla mucho de las eléctricas y de no sé qué pero Hacienda es la gran recaudadora bueno tengo que contaros algo del corte inglés y a todos y después quiero nada más que un apuntito antes de pasar a otro asunto tanto el asunto del gas y de la energía porque Escribá que ha estado estos días muy activo dice que tiene tres vías distintas está pensando en tres vías distintas para calcular las pensiones eso de los 35 años subir el periodo de la edad vamos con ello luego porque a ver ¿estáis preparados para una vuelta al cole más fácil? pues los más pequeños sí ya están deseando estrenar todo tipo de material escolar pues ya saben los rótulos los estuches los cuadernos las mochilas como no hasta el más mínimo detalle les hace muchísima ilusión y además les ayuda a comenzar una nueva etapa pues con muchas más ganas y con más energía hombre en el corte inglés ¿qué quieren? pues quieren contagiarnos de esa gran energía positiva y vamos a hacer todo lo posible para que esta vuelta al cole pues sea cosa de niños por eso ahora y hasta el 30 de septiembre tienes 4x3 en las mejores marcas de escritura de papelería y muchas más ofertas como las mochilas infantiles de Disney o de Marvel por sólo 11,95 y mochilas juveniles de Marvel por sólo 29,95 además por compras superiores a 30 euros en papelería de las marcas Disney Pixar Marvel o Star Wars hasta el 30 de septiembre podrás ganar cuidado eh atención un viaje a Los Ángeles y una divertida divertida perdón botella de regalo aprovecha esta oportunidad y disfruta además de un 10% de regalo extra de vuelta al cole para tus próximas compras en alimentación moda y papelería siempre consulta condiciones en elcortoingles.es pero siempre también haz la vuelta al cole que sea una cosa de niños así que te esperamos en tienda web y app del Corte Inglés solo un apuntito de lo de escriba porque me he quedado un poco yo así como diciendo o sea que tiene una triple vía vamos a ver dice ampliar los años del cálculo hasta los 35 que eso ya sabemos que rebaja las pensiones adecuar el cálculo de la retribución de los jubilaros a las nuevas carreras laborales es decir elegir los mejores 25 años que eso yo lo veo absolutamente de aurora boreal y luego dice la más fina la más fina que sería hacer un tratamiento de las lagunas laborales es decir rellenar los meses vacíos de cotización por desempleo pero vamos a ver o sea si has estado sin cotizar bueno primero que desempleado depende del tiempo claro pero los dos primeros años cotizas claro si llevas pero vamos a ver si llevas 5 años en paro que te va a rellenar los 3 años como si hubieras estado trabajando se está intentando vender una medida que lo que va a hacer es ahorrar gasto en términos generales como bueno pues una medida que a determinadas personas les puede funcionar porque por ejemplo antes Fernando ponía un ejemplo una persona de 55 años que está parada pues claro en ese caso a lo mejor elegir más carrera laboral pues puede beneficiar o poder elegir años puede beneficiar lo que ocurre es que en términos globales cuando se miran las cifras en España pues lo que va a haber es un recorte del gasto en pensiones y además Bruselas ya nos lo dijo en junio que en diciembre viene la revisión de la reforma de las pensiones y que tal y como están los números no encajan pero un momento los 35 años no lo escribió en el papel que mandó y dijo que no le cabía todo en el cuadro que le habían dejado pero que ahí estaba que lo negó pero luego lo tuvo que admitir porque claro le sacaron la papela pero si yo tengo el papel tú se lo sacaste por ejemplo pero si está aquí escrito y luego dijo bueno es que no me cabía todo dijo que era un borrador inicial y que va evolucionando no está pactado dice es que está por escrito y de eso y de que se plasme eso en una ley depende de los fondos europeos o sea si eso no llega a hacerse efectivo Bruselas no va a recortar los fondos europeos de forma yo bueno algo hay que hacer es evidente algo hay que hacer no sé si esa medida es la más adecuada solo sé que el gobierno no tiene los votos para sacarlo adelante ¿con quién va a sacar eso adelante? ¿quién se va a mojar de esa forma en sacar adelante en aprobarle subir a 35 años? si no es este será el siguiente el que lo tenga que hacer alguien en algún momento lo tiene que hacer porque hasta Zapatero tuvo que elevarlo a 25 pero obligado por la situación eso solo podría pasar si Bruselas dice oiga señores esto está por escrito oiga hacerse sí o sí o EBC porque ahora tenemos valor de negro pero es que el problema es que poner el cascabel al gato cada vez es más costoso y si ahora subimos o ligamos las pensiones al IPC como se ha dicho y tenemos que subir las pensiones un 8% este año el incremento de la factura que destinamos los españoles al gasto en pensiones va a ser mayor con lo cual las reformas que luego habrá que hacer para encajar otra vez los cálculos van a ser más duras y más dolorosas esto al final es tirar un balón hacia adelante no estamos en una huida hacia adelante pero tú que hablabas del Banco Central Europeo que dice que como lo hacemos tan mal nos va a seguir comprando la deuda que este es el resumen o sea los que lo hacen peor les voy a ayudar hombre digo yo que algo dirá o sea que yo te estoy comprando la deuda para que no petes porque eres un manta y un mal gestor y un todo y lo haces fatal y tienes mucha deuda pero te voy a seguir ayudando porque si no nos jorobas a todos ahora vas a gastarte 13.000 millones o 15.000 millones ya veremos en subir las pensiones a los pensionistas que yo no es que tenga ningún interés en que no suban yo digo que es que eso peta entonces si hay que hacer un sacrificio pues habrá que hacerlo todo los que trabajan los que no trabajan los funcionarios los pensionistas los jubilados todo el mundo entonces yo digo el BCE no va a decir nada porque ya no digo yo los fondos europeos yo digo si el Banco Central Europeo nos va a comprar la deuda porque no somos capaces de salir adelante si tenemos que salir al mercado y resulta que los 13.000 millones que tienes extras te los vas a gastar en subir las pensiones como no hay nadie en Europa que lo va a hacer cuando eres el peor en todo no sé y luego sumaré sumarle la subida del sueldo de los funcionarios que te puedes poner en 20.000 millones yo creo que al final el Banco Central Europeo o la Comisión Europea sí que sí que van a obligar a España a hacer ajustes porque no es sostenible nuestra situación dentro de la eurozona y ahí hay muchos datos que lo demuestran pero no sé si recordáis esta semana el lunes antes de que Pedro Sánchez viajara a Alemania para hablar de energía Scholl dijo que había que empezar a reducir la deuda pública un día antes de que llegara allí el presidente español o sea al final bueno ahora se está digamos que lo prioritario de la emergencia es el gas pero yo estoy segura que no va a aguantar mucho la situación para que nos pidan algún tipo de ajuste o algún tipo de y algo más hablarían ¿no? claro porque ya cuando vino aquí Scholl ya le dio un poquito así alguna collejilla ¿no? sí incluso en público en la rueda de prensa no te creas que por ser socialdemócrata Scholl es el más español es la necesidad ahora que ha visto por el tema del gas y por la dependencia rusa pero bueno es una actitud muy práctica digamos ¿no? sí pero bueno luego vamos a hablar de esto del 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 tokomocho del midcat también porque resulta que aunque hubiera midcat tampoco tenemos mucho más gas que pasar por el midcat que esa es la siguiente o sea es un poco tokomocho todo esto del gas del tope del gas nos están vendiendo una cantidad de burras impresionantes pero bueno ¿quién es de esta casa que es muy contrario digamos o poco optimista con lo que puede hacer Bruselas Domingo Soriano uy Domingo mi Domingo no hay forma de torcerle el brazo pero ves ahí dos dos claves uno las pensiones Bruselas o sea tiene la lupa puesta sobre nosotros y los peajes que últimamente han sido noticia yo creo que esas son las decisiones más impopulares en el terreno económico que tiene que tomar el gobierno y que tiene que tomar sí o sí porque no solo está Bruselas detrás está Alemania los frugales pero la tesis de Domingo es que no como están todos tan mal ahora y está cada uno a su bola que no nos van a pasar mucha factura pero es que está por escrito Carmen bueno ya el próximo día que venga Domingo ya le intentaremos tirar a ver si conseguimos que no sea tan traficante del miedo y sea un poquito más optimista venga vamos que con esto que os voy a contar de la cantidad de personas en el mundo que no tienen acceso todavía a los servicios financieros fíjense el Banco Mundial calcula que hay 1700 millones de personas en el mundo que no tienen como les digo acceso a los servicios financieros básicos así que es labor de todos incluirlos en el sistema y para incluir es indispensable educar ese es precisamente uno de los compromisos de Banco Santander que cuenta con programas de educación financiera dirigidos no solo a personas en situación de vulnerabilidad como los mayores o los niños sino también las personas con discapacidad o con acceso limitado a la formación finanzas para mortales por ejemplo es uno de los programas estrella de Banco Santander y bajo su paraguas una de las últimas iniciativas que ha impulsado la entidad ha sido finanzas para mortales justicia educativa ¿qué es lo que hacen? pues facilitar la educación financiera de internos en centros penitenciarios de toda España uno de los internos que ha participado en este programa ha sido José Ángel este tipo de cursos como finanzas para mortales lo que te hace es estar un poquitito más al día no perder el hilo hablando claro yo por ejemplo por desgracia llevo unos cuantos años en prisión no sabía ni que existían los bizum ni para qué era un bizum cuando lo oí y me lo explicó el formador Don Chema pues me quedé incluso un poco impresionado ¿no? porque cuando yo entré en prisión pues bueno los móviles no eran ni siquiera táctiles bueno yo siempre digo que el bizum los demás lo hemos aprendido porque nos lo han enseñado nuestros hijos a golpe de machaque o sea que me hagas un bizum ahora mismo bueno Finanzas para mortales apoyándose en sus diferentes sesiones e iniciativas cerró fíjense 2021 educando financieramente a 75.320 personas gracias oído a 155 formadores voluntarios de Banco Santander que fueron los encargados de impartir clases a diferentes colectivos como niños y adolescentes personas mayores personas con discapacidad emprendedores sociales y colectivos en riesgo de exclusión social En Economía para Todos la noticia de la semana con Telefónica Bueno pues ojo a este dato que también es preocupante el encarecimiento generalizado de los precios de los materiales utilizados en la construcción ha provocado que en España ya se terminen más viviendas de las que empiezan a construir según los últimos datos del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana el número de certificaciones de fin de obra se situó en 8.308 en mayo que es el último dato que conocemos mientras que los visados de obra nueva ascendieron a 7.647 esta diferencia que es nada menos que de 661 notificaciones no se producía desde diciembre de 2020 imagínese como estábamos en diciembre de 2020 cuando el saldo negativo fue de 92 certificaciones otro dato para la reflexión En Economía para Todos la noticia de la semana con Telefónica La luz el Mitcat porque es que la luz a mí me hace gracia Sánchez en esa misma entrevista matutina matinal en la que nos anunció a todos lo bueno que era y lo guapo que era y que nos iba a bajar el IVA del gas dijo también que gracias al tope del gas todos estábamos ahorrando un 15% en la factura y yo dije que levante la mano de verdad que suerte al que le haya bajado la factura de la luz porque vamos yo creo que se lo inventó o sea pues dijo el 15 como podría haber dicho el 20 el 10 o sea o el 200 o sea teniendo en cuenta que el tope del gas nos iba a bajar primero la factura en un 40 luego ya lo rebajaron luego ya y ahora se pone medallas porque es un 15 que es mentira también o sea se lo ha sacado de la manga pero bueno aquí la realidad es que cada día cuesta más la factura de la luz que ni el tope del gas ni el nada que es que agosto ha cerrado como el mes de agosto más caro de la creo que no es el más caro agosto pero es el más caro ese mes de la historia o sea una cosa una cosa brutal o sea te dices pero esto del tope del gas y todavía te dice el presidente que te han bajado la luz bueno o sea el caso es que la solución está difícil la solución está difícil porque es verdad que bueno bajando el IVA pues va a aliviar un poquito un 13% creo que es la gente no se equivoque del 21 al 5 no es un 13% 9 euros de media 9 euros de media bueno la gente dirá pues bienvenidos sean pero vamos que eso no te soluciona la factura no soluciona la factura y no soluciona el problema de fondo que es el uso del gas y el tope al gas tampoco está solucionando el problema de fondo que es el tope al gas pues ahora como bueno como ahora vamos a hablar también de la intervención europea pero ya bueno como nosotros hemos ido conejillo de indias con un experimento que se llama excepción ibérica pues están saliendo muchos informes de cómo funciona el tope al gas a nivel europeo de think tanks y de servicios de estudios y lo que es y bueno y también los propios datos que tenemos en España y se muestra que desde que el tope al gas está en vigor se está utilizando más gas para la generación eléctrica entonces claro si la meta es reducir la dependencia de gas de Rusia y sustituirla por otras energías y resulta que estamos tirando más gas porque es una energía subvencionada porque la estamos subvencionando todos a través de nuestro recibo pues estamos haciendo un pan con unas tortas pero es que ahora que hablabas de los precios del mes de agosto pues miraba bueno me acordaba yo ayer de Pedro Sánchez cuando prometió que la factura de la luz iba a ser como la de 2018 que fue la promesa estrella del año pasado bueno pues el año pasado en el 18 estuve mirando datos y eran 64 euros megavatio hora lo que se pagaba y ahora pues en agosto 154 euros megavatio hora bueno pues puede decir que si no fuera por el tope al gas el gas la energía sería un 15% más cara en España que sería un 15% más caro encender la luz bueno pues son hipótesis estimaciones que se hacen de cómo está el mercado pero la realidad de los consumidores es esta es cuando te comparan con Francia o con Alemania pero vamos a ver pero no me compares las churras con las merinas aquí resulta que nosotros no íbamos a tener ningún problema porque nosotros éramos los más mejores teníamos las más regasificadoras del mundo mundial y éramos los mejores y no íbamos a sufrir nada y resulta que ahora tenemos los precios más altos luego Francia Francia tiene su historia con sus veintitantas centrales que tienen mantenimiento y que está tirando de gas y está trayendo gas de Azerbaiyán y de todas partes y se va a Argelia a hablar con el argelino Alemania pero si es que vamos si un 40% de sus mergas ruso y le cierran el grifo pues cómo no va a subir los precios pero si es que esa no es la cuestión es que yo no me quiero comparar con nadie es como con la IPC no pero es que hay muchos países de Europa que tienen más hombre claro si te quieres comparar con Letonia y Estonia y Lituania y no sé qué pues fenomenal hombre que no me compares que es que a mí yo me comparo con lo que a mí me han dicho y a mí me han dicho que España no tenía ningún problema que ni lo va a tener tampoco porque es que ahora dicen que tampoco vamos a tener restricciones ni nada que yo creo que se lo podían haber callado porque puede pasar cualquier cosa y que íbamos a rebajar la factura íbamos a pagar menos y no se ha producido ninguna de las dos cosas el hecho de que el tope del gas no ha funcionado como decía el gobierno es el anuncio de Sánchez del martes de miércoles de bajar el IVA del jueves perdón la bajada del IVA claro si todo fuera tan fenomenal no tienes por qué dejar el IVA al 5% el ahorro por cierto es de media es decir y en la actualidad es decir a lo mejor la semana que viene el ahorro es mucho menor o el mes que viene bueno yo creo que a ver yo tampoco estaba de acuerdo con la medida de Feijó de bajar el IVA y con esta que ha sido efectivamente yo creo estoy contigo Carmen en que ha querido reventar el debate del martes a Feijó por la bajada del IVA pero es que no soluciona nada en primer lugar porque creo que hay que ya ir a por quien más lo necesita los más vulnerables autónomos empresas pymes especialmente y familias porque da igual para qué le vas a bajar el IVA a Nabotín por poner un ejemplo a Sánchez Galán de la luz del gas perdón hay que a quien más lo necesita a lo mejor tienen placas solares o tienen aerotermia o sea que es que ayer me acuerdo Polvorinos el jueves por la noche que estuvo sembrado dice pero esto que dice Chenique de que los ricos paguen más pero sí pero vamos a ver que los ricos seguro que tienen paneles solares ya se han buscado la vida ya se han comprado el eléctrico han puesto aerotermia han puesto no sé qué se han comprado un coche eléctrico pero que la huella de carbono dice hay que hay que empapelar a los ricos porque la huella de carbono que dejan es mayor que la que deja una persona dices pero en qué mundo vive esta gente y luego que la experiencia dice y en base a las tres anteriores rebajas fiscales me remito que rebajar los impuestos no soluciona el problema de precios todo lo contrario rebajamos el IVA de la luz y siguió subiendo el precio de la luz vamos a rebajar el IVA del gas y va a seguir subiendo es decir no soluciona nada es pan para hoy un eslogan que se va a llevar va a presumir el martes de ello bueno pero yo creo que que bueno que lo notamos cada semana en nuestros bolsillos yo lo que no me explico es por qué le damos tanta importancia al gas o intentamos buscar soluciones tan cortoplacistas y no pensamos un poquito más en que somos una potencia solar por ejemplo el país con más sol de Europa y no está llenando edificios públicos colegios de placas solares apruebe un plan ambicioso de placas solares para que el autoconsumo en energía solar se dispare y eso ya verá cómo va a rebajar la factura eléctrica bueno las placas solares tengo que decir que la mayor parte de las que hay instaladas o hay en el mercado no ha funcionado con las solas de calor pero bueno yo no lo dejo ahí a ver el problema al final te tienes que enganchar al sistema porque si no te quedas te quedas en apagón es una solución que podría ser bueno alivia aliviará pero claro tendrás que subvencionar mucho y esperar también o sea sí que creo en línea con lo que está diciendo una cosa Fernando y es que tenemos unos fondos europeos sin ejecutar y que si se ejecutaran y además ahí feijo de otra idea que veremos cuando se la compran porque aquí van comprando ideas poco a poco según la aprieta según la aprieta claro como se porque en lugar de plantear un plan serio pues se va gobernando a golpe de titular pero ahí hay una idea haga usted una rebaja fiscal a las personas que utilicen esos fondos europeos para por ejemplo ponerse una placa solar en su casa o una comunidad de vecinos entonces es una forma de que llegue inmediatamente en la próxima declaración de la renta esas personas se deducen todo lo que han invertido en su placa solar y así no hay problemas o sea se agilizaría mucho la ejecución de los fondos europeos y además esto es algo que se puede hablar con bruseras porque se ha puesto ya sobre la mesa por otros países y yo sí que creo que este tipo de medidas es importante para reducir bueno pues el consumo si quieres de las energías marrones y ir hacia las verdes pero la realidad es que necesitamos todavía energías de transición y ahora mismo el gas será una energía de transición y uno de los errores de la unión europea ha sido meterse en una transición energética obviando riesgos dentro de toda esta transición a la que le quedan muchos años nos ha pillado la crisis o la guerra de Ucrania con la transición a medias y bueno pues ahora si no tenemos gas yo quiero que me pidan perdón por la agenda ecológica esta que decía que el gas caca que el carbón caca que la nuclear que horror y ahora resulta que se puede quemar carbón gas a tope incluso un tubo para que pase más gas venga vale venga y la nuclear verde entonces oye pero que me habéis vendido a mí exacto o sea nos ha pillado esto en un momento terrible ya ha habido errores de planificación y ahora lo que nos queda y yo creo que hay que tratar a los ciudadanos como adultos es reducir el consumo y es que lo está diciendo ya Bruselas y veremos lo que tarda en decirlo Teresa Rivera aquí ya algún presidente de alguna gran compañía de Libex 35 energética lo advirtió hace unos meses puede haber problemas de racionamiento y de suministro porque al final además si tenemos que ser solidarios ya sea enviando el gas en buques pues tendremos pues no podemos destacar pero que gas si es que no tenemos tampoco más gas el que tenemos guardado en las gasificadoras y el que tenemos guardado en España si hay que compartirlo a nivel europeo pero el que tenemos son las reservas que son técnicas pero si Alemania no tuviera nada estaríamos obligados a enviar pero es que Alemania también tiene la reserva técnica que es imprescindible y a cabo lo que viene el colofón es cuando Naturgy terminé de renegociar los contratos que tiene con Argelia de gas que están afectados ahora mismo por toda la crisis diplomática que ha montado este gobierno y que pueden producir otro encarecimiento aún más de lo que nos cuesta el gas que traemos de Argelia con lo cual la situación es muy preocupante de cara al próximo invierno en la reunión del martes de Sánchez con Sol salió el tema Argel y dijo Sánchez que le encantaría ir a Argelia eso es porque Sol le dice oye este problemón que has creado en el sur hay que arreglarlo hay que arreglarlo con Argelia entonces bueno ha ido una delegación del gobierno en un falco en este agosto que pasa un poco desapercibido se está intentando arreglar yo no lo veo esa solución y efectivamente eso va a crear un problema y luego no nos creamos que porque venga gas natural licuado de Estados Unidos esto es un chollo Estados Unidos está haciendo caja y además ya perdona que te interrumpa porque parece que no se me pase no es que Estados Unidos ya está advirtiendo que está llegando a su tope de fracking de gas es decir que ya o sea lo que os estoy mandando y ya no voy a poder mandaros más y además en Argelia se les ha adelantado el francés y el italiano y lo de Argelia no se va a solucionar a corto plazo ni a medio y hay otras opciones con países sospechosos que son Catar Emiratos Árabes que ya Sánchez le puso le recibió con galones aquí en Madrid sí pero no han mandado nada esa puede ser una solución pero a mí no me gusta que dependamos de países del Golfo Pérsico para ser suministrados de gas pero es que además yo no he visto ningún movimiento en ese sentido tú miras los suministradores y Nigeria está ahí con un 15% Estados Unidos Rusia que le hemos aumentado las compras que es otra cosa que también un día nos tendrán que explicar cómo es posible que España haya pasado de un 7 a un 15 cuando le estás comprando al sátrapa que acaba de montar una guerra que nos está matando y ahora resulta que tú compras más gas a ese sátrapa exacto le estamos mandando material bélico a los ucranianos para defendernos para defenderse de Putin y mientras le estás financiando su guerra exacto y eso no nos lo han explicado yo espero que el martes Feijó le pida explicaciones de cómo es posible que hayamos aumentado al doble las compras de gas ruso eso no nos lo han explicado ni nos lo van a explicar pero porque es un fracaso político lo que ha ocurrido es que es un fracaso de la planificación energética a nivel europeo en España también tenemos lo nuestro pero a nivel europeo ha sido de pedir perdón vamos de pedir perdón un fracaso y luego pues hay una doble moral primero por los países de los que se traen esas energías y luego porque aquí no queremos fracking pero luego no nos importa utilizar materias primas que vienen del fracking es también otra otra contradicción en la que cae Europa y me gustaría también hablar de los derechos de CO2 porque los derechos de CO2 son unos derechos que cobran los estados europeos con los cuales se están enriqueciendo y están incrementando su recaudación por esos gases contaminantes que se emitían y el objetivo era que cada vez las empresas y las industrias emitieran menos para ser más verdes entonces ese dinero podría utilizarse ahora para ayudar a las familias vulnerables y para acelerar determinadas inversiones por ejemplo sacarlas de la tarifa libre que tienen que estar la mayoría de las personas que tienen el bono social tienen que estar mirando a la hora a la que tiene que poner la lavadora y es la más cara y es la tarifa más cara no pueden ir al mercado libre y decir oye pues mira que precio me puedes poner porque hay gente pagando 50 60 o 70 a lo mejor cuando nos toque renovar nos meten un palo pero oye a mí ya me lo han metido porque no estoy en el regulado pero de momento el tiempo que ha pasado pues hemos estado pagando lo mismo pero precisamente las personas con menos recursos son las que han estado pagando más o sea es que es todo como es que yo tengo la sensación de que nos están jugando con bolitas delante de nosotros por ejemplo el Mitcat nos lo venden como la gran solución para los problemas que tenemos no no si el Mitcat hasta 2025 y 2026 y vete usted a ver si Francia doble el brazo que yo creo que no de momento no que yo creo que no luego ¿quién paga eso? ¿con qué socios vas a aprobar eso? porque no se está contando pero Sánchez está solo en esto ni Unidas Podemos ni Esquerra Republicana ni su abanico de socios quieren el Mitcat por problemas medioambientales el tema del gasoducto Barcelona-Liborno es una mayor locura todavía para financiarla y luego por el problema medioambiental que supondría por lo tanto el Mitcat no es la solución ni a corto ni medio plazo vete usted a saber cómo queda eso el problema es que hay más facturas de la luz cada vez más grandes que hay colas del hambre no lo hemos citado antes pero este mes de agosto es un problemón que va creciendo y creciendo llámense ustedes a Caritas a ver cómo están cómo han pasado el mes de agosto y vete usted a saber lo que pasa claro porque la gente que suministraba productos a los a los a los a los a los a Caritas y tal pues es que bastante tienen con comprar lo suyo o sea que les llegue para comprar lo suyo antes decías bueno hago la compra y la gente decía bueno pues venga un kilo o dos kilos tres no pero es que eso lo necesito ahora para mi familia que es lo que han estado denunciando vamos denunciando poniendo de manifiesto todas las las los lugares no solo Caritas sino también los bancos de alimentos y tal que es que no tenemos alimentos porque la gente ya no puede comprar para otro bastante tiene que comprar para sí mismo y en esta misma línea os creo que por si alguno de ustedes aunque se lo recomiendo que escuchen la entrevista que Esmeralda le hizo en la noche de Dieter el jueves a una persona que tiene un negocio de chimeneas y de chimeneas de leña y de pellets y que no da basto claro que ha tenido un mes de agosto que en su vida en 50 años lo había visto y que y que no paran de la gente de encargarle chimeneas pero tanto para pisos que puedes ponerla de pellets con salida a la calle como si fuera el aire acondicionado o si vives en un chalela de leña o sea alucinante sí a mí sobre bueno esto es normal porque claro la gente pues busca soluciones y al final esto también es la prueba de que el mercado a veces funciona quiero decir cuando algo es muy caro la gente busca otros consumos de ahí que no se creen a Sánchez también demuestra que les dice no va a haber cortes de la gente intervenir el mercado pues también lo que hace es que es que tenga otros efectos secundarios la economía pero sí que me gustaría decir una cosa del Mid-Cat yo creo que lo que está ocurriendo el debate que hay con el Mid-Cat demuestra que los líderes europeos no piensan que esta crisis energética se vaya a acotar a este invierno el Mid-Cat no va a estar listo este invierno este invierno se está buscando otro plan de emergencia el Mid-Cat estamos hablando de una solución a medio plazo y es porque hay ya muchos informes sobre la mesa incluso empresas energéticas grandes a nivel global lo vienen advirtiendo y es que esta crisis va a durar varios inviernos o sea no es que vayan a que haya un riesgo de suministro en el año 2022 es que en el 23 y en el 24 podemos tener también problemas porque estamos en una guerra y hay mucha incertidumbre entonces el Mid-Cat es una inversión que yo creo que sí que se podría acelerar con fondos europeos se quiere cambiar la tecnología porque inicialmente estaba pensado para transportar gas ahora se quiere cambiar la tecnología para que en un futuro lleve hidrógeno y sí que yo creo que Francia dentro de lo que es la Unión Europea pues sacará tajada de algo pero sí que creo que tendrá que acabar cediendo porque al final pues se trata de sacar tajada buscará una negociación en la que le den algo porque ellos pierden energéticamente pero bueno uno de sus ministros dijo bueno si me dan la llave y me lo pagan eso fue una sí el ministro de economía eso fue primero dijeron bueno vamos a pensar luego bueno si me dan la llave y me lo pagan pues está estamos usando fondos europeos y luego ya el de energía ha sido un poquito más bueno no sé ya veremos esto algo les darán a cambio pero estamos usando fondos europeos para el kit digital para incluso cambiar alguna acera por ahí pues yo creo que tiene más sentido utilizarlo para esto y porque al final es la estrategia que hay que darle a estos fondos que es la autonomía estratégica que llaman de la unión europea pero yo y digo yo y por qué no se cargan la ley que impide que nuestros propios recursos vía fracking o vía como sea los podamos obtener tenemos 70 años de gas y 30 de petróleo en nuestro subsuelo y está prohibido que ya la unión europea el otro día alguien de la unión europea no me acuerdo quién dijo que los países también podían ir buscando sus propios recursos oye pues aquí tenemos gas para 70 años no digo yo que vaya a ser la panacea pero igual no salvaba de algún apuro si buscamos en nuestro en nuestro subsuelo y lo hay además porque es que lo han dicho los geólogos de España que está ahí yo creo que van que va a haber muchos cambios de discurso que va a haber hombre y con la nuclear y con la nuclear imagínate o sea hasta Japón está hablando de nuclear Finlandia que en su vida Francia de hacer más de Bélgica de ampliar la vida aquí al final esto va a tener que cambiar porque solamente con el gas que se suponía que se iba a acabar con el gas porque era un era de transición era horroroso eso vamos que asco el gas y ahora resulta que venga hay algún ministro del gobierno que está pensando en esto es decir por qué no bueno pues a lo mejor no me digas que hay uno pensando madre mía pero hay el problema entonces ya estamos salvados y lo hemos hablado varias veces aquí que hay una vicepresidenta de transición ecológica que no sabe de energía sino que sabe de clima o de cambio climático y que se niega en redondo y que Sánchez tiene depositado su confianza en ella así que bueno y que es una júligan de la ideología hasta que no la tenga de todos modos fue su gobierno y fue Teresa Rivera la que guardó en un cajón en 2019 el proyecto del Midcat hombre lo hemos recordado nosotros aquí dijo eso pero si eso es una ruina si eso no eso no vale para nada eso coste beneficios o nada o sea eso palabras textuales que pusimos aquí en su momento cuando luego pasó a ser el sueño de Sánchez del Midcat o sea pasaron de que era una ruina a que es un sueño tener el Midcat ¿cómo es eso? estos son mis principios pero si me gustan tengo otros tengo otros ¿no? pues algo parecido como hace Dieter con el guión cuando se le va a la porra porque la actualidad esto es lo que hace Sánchez con todo y veremos lo que queda con todo lo que dice que no sé es que Europa no me deja bajar el IVA de las mascarillas ¿os acordáis? toma iba de las mascarillas ahora que es que no puedo bajar el del gas toma bueno pero si es que cuatro ministros cuatro ministros 24 horas antes estaban diciendo que eso no se podía hacer que eso era la ruina que eso era el PP que era un vamos que horror como se le ha podido ocurrir que eso es del lobby porque son del lobby del gas del lobby de no sé qué bueno pues toma como la subvención a la gasolina al gobierno del coche eléctrico o sea quiero decir han caído en contradicciones de todo tipo madre mía bueno pues a que le pase factura supongo yo en algún momento veremos bueno María bienvenida muchas gracias muchas gracias por estar aquí por ayudarme tanto también Fernando por favor a vosotras gracias Naya Pertusa por estar en la producción ayudándome siempre Víctor San Román como con su música y sus gracietas que me hace para tocarme las narices también y a todos los compañeros de la televisión que se han incorporado ya hoy ya hoy como verán si quieren ahora en nada en breve nos pueden ver en Libertad Digital Televisión y por supuesto que seríamos sin ustedes gracias por seguir ahí o por haberse incorporado ya saben que si no han oído algún programa de agosto lo pueden oír en el podcast así que no se lo pierdan que hemos contado cosas muy interesantes sobre todo mis compañeros más que yo gracias por estar ahí y hasta el sábado que viene Economía para Todos con Carmen Tomás